¡Suscríbete! ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? Bien, gracias. Oye, queremos saber cómo ha estado todo este tiempo después de la polémica con Nicole. ¿Y quién viene? Sí. No sé si tienes, por ejemplo, porque se dijeron varias cosas de ti. No sé si eso te puede haber afectado quizá en tu trabajo. No, ni siquiera cualquier cosa hablen con Claudia. Resulta que la modelo estuvo de invitada en el programa de Pamela Díaz La Noche Nuestra y le preguntaron sobre esta filtración. Si usted no recuerda de qué le hablo, mire esto. Al parecer habría sido un grave error que tendría realmente complicada a la rubia, ya que entre tanta publicación que hace la modelo en su Instagram, se le habría pasado un video íntimo junto al profesor de Zumba. En ese momento estaba revisando su celular. Ahora lo cuento así, de esta manera, porque ya lo superé. Que me dejara el celular al lado, yo empecé a ver con quién estuvo, qué hizo, a quién le puso me gusta, intrusa. Y el que busca, siempre encuentra. Y así fue, porque la modelo se encontró con tremenda sorpresita. Entre todas esas fotos y videos, encontré ese video. Yo me lo mandé a mi WhatsApp. Este chico siempre me habló mal de ella, que estaba con ella porque era su oportunidad de ser socio de una peluquería. El güey Rodrigo Rocco, entre mamá Juana y mamá Juana en Punta Cana. Lo peor de todo es por qué Luli robó este video. ¿Necesitaba tener una prueba de chantaje en caso de que Rocco se portara mal con ella? ¿Qué relación amorosa se puede sostener si debes buscar tener algo para defenderte de tu pareja? Hasta que llegó el momento y Luli lo usó, lo que dio paso a todo el escándalo mediático que se produjo. Le dije, mira, ¿y esto? ¿Lo subo? Y me salió el tiro por la culata finalmente. Porque el video sí, lo admito, lo subí yo, pero de rabia. Porque en el momento, él me estaba tratando muy mal. Me estaba diciendo cosas feísimas. Hace unos días encontramos a Rocco y esto fue lo que pasó. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, queremos saber cómo ha estado todo este tiempo después de la polémica con Nicole. Bien, bien. Sí. No sé si tienes, por ejemplo, porque se dijeron varias cosas de ti. No sé si eso te puede haber afectado quizá en tu trabajo. No, mire, si cualquier cosa hablen con Claudia. Eso, un gusto, eso hablen con usted. Pero, por ejemplo, de todo lo que dijo ella, no sé si te quisieras defender de algo porque te acusó de violencia incluso. No, estoy bien. Oye, a la gente ahora, a la Carolina le decían que cómo trabajaba contigo. Como que en el fondo te tildan ya de agresor. Que me hicieras lo que quieras. Pero tú bien. Vale. ¿Algún mensaje? ¿Alguna vez le hizo bien este amor a Luli? ¿Es posible que vuelvan tras tal cantidad de escándalos? ¿Por qué a Luli nunca le va bien en el amor? Igual, ¿qué sería eso de tener un video en caso de que pase algo? Aguático. A mí me da pena, Luli. ¿Qué onda de eso, no? No, es aguático. Lo que nosotros siempre hablábamos, obviamente uno no se puede meter tanto en las relaciones que son de dos personas, pero acá claramente se demostraba lo que, entre comillas, hablábamos, que son relaciones que no son sanas. O sea, no hay una confianza, no hay nada de parte, y sorry que lo diga, pero en este caso más de Luli. Porque si yo tengo el celular y lo dejo ahí y lo tengo sin clave, ¿por qué mi pareja se va a tener que meter a mi celular a ver qué es lo que escondo, qué es lo que tengo? Horrible. O qué es lo que no tengo, me parece que eso no se hace bajo ninguna lógica. O sea, digámoslo, por favor, que el otro ya salió una cifra, no me acuerdo cuál era, pero era altísima, de personas que pensaban, jóvenes, muy jóvenes, que pensaban que era normal revisarle el celular al otro, y pasárselo para que te lo revisen. Eso es un signo de violencia súper fuerte. Ale, lo del celular a mí me parece fatal y me parece que es una relación que no está basada en la confianza. Pero yo voy a tratar de hablar calmada porque de verdad encuentro, no, de verdad, de verdad encuentro un delito lo que hizo Luli. Sí, ¿por qué? Encuentro terrible que ella, por su inmadurez, por su falta de confianza en una relación, robe un video privado, asuma públicamente en un medio de comunicación que lo robó, acuse a una peluquera, X, que no sé ni quién es, pero que acuse a una persona de ser la protagonista de ese video robado y además un video de la intimidad de una persona. Acusar a alguien que más encima, ella no tiene ninguna prueba porque en ese video no se veía la cara, se veía un muslo y la cara de su expareja. Entonces me parece fatal lo que ella hizo. Lo del celular, sí, claro, o sea, qué pena que la gente hoy en día tenga relaciones que no están basadas en la confianza, que se tengan que estar metiendo, que se normalicen el hecho de que uno ande sapeando las cosas y las conversaciones de alguien. Pero lo que ella hizo para mí es fatal. Y públicamente... Es una cosa peor. Claro, públicamente quiero decirlo porque más encima se da el gusto de sentarse en la tele a reconocer que robó un video, peor aún, a decir que fue una persona, acusarla públicamente. Y eso yo creo que debiese ser, incluso si yo fuese o no fuese la persona que hice este video, protagonista de este video, te juro por Dios que yo la llevo a la justicia. Me parece terrible, terrible y más encima que nadie le diga nada. Ah, porque Luli, Luli... Que pase como una anécdota. A mí me parece que es muy bueno lo que estamos haciendo nosotros hoy día, porque hoy día estamos poniendo acento que eso no se debe hacer de ninguna manera. Es un delito. O sea, de verdad que no está bien nada de lo que hizo Luli. No está bien lo que hizo de sacar el celular, de sapear el celular, no está bien subir ese video, tener un video como de amenaza. Además tenemos información de lo que pasó después, entiendo, Michael. Sí, porque si bien, como lo dice Claudia, efectivamente Nicole no da nombres en ningún minuto y así da ciertas señales. Habla de esta peluquera, de que Rocco estaba con ella por interés porque quería ser parte del negocio, dando a entender que habla justamente de la persona que nosotros hemos venido conversando en los medios de comunicación hace mucho tiempo. Y sabemos que esta peluquera, estilista, empresaria, se comunicó con Nicole. Y le envió un texto a su WhatsApp, un texto enorme, donde de partida le dice, Nicole, me gustaría llamarte por teléfono para que hablemos este tipo de cosas, pero me da miedo tu reacción, por ende prefiero dejarlo todo por escrito. Yo nunca, le hice en ese texto, nunca tuve algo más que una amistad con Rocco. Por lo tanto, las cosas que él te haya dicho, velas y manejalas con él, no conmigo. Jamás me he grabado un video íntimo. La persona de ese video, le dice esta mujer a Nicole, no soy yo, y eso bien lo sabes tú, no soy yo en ninguna parte. Tuve una relación de siete años con otro hombre en la cual jamás me grabé, porque no es mi estilo, no lo voy a criticar, pero no es mi estilo. Por lo tanto, todo lo que te pueda haber llegado a decir Rodrigo Rocco es mentira. Si tú tienes algún problema con él, si él te trató mal a ti, si él te humilló, perfecto, desquítate con él. No te desquites conmigo, porque yo tengo familia tras mío, porque tengo gente que me quiere y que efectivamente ven como en la televisión, tú dices que esa parte del cuerpo es una parte mía, más allá de que no me hayas mencionado. Dentro del texto, que es tremendamente interesante, le recuerda y le dice, yo tengo una demanda en tu contra, ya que Claudia hablaba del tema legal. También le dice, tengo una orden de alejamiento en tu contra. Entonces, como ya, ¿qué más quieres? Siempre traté de evitar los conflictos contigo. Ale, ¿quieres leer algo? Es que me parece que todo lo que tú estás contando se suma a lo que le acaba de llegar a Claudia, que tiene que ver con una persona que es cercana a Rocco, y dice que ellos también están pensando en tomar acciones legales, incluso. Mira. Porque ella es la famosa y ellos dicen que ella sería la del video, además, Luli. Es que yo no me creo que es Luli, yo no me creo nada. Esto es como que ella lo estaría haciendo para tener publicidad, ¿no es cierto? Y que finalmente están pensando en demandarla, porque la verdad es que ya Rocco y ella no tienen nada que ver y ella sigue hablando sobre ella. De hecho, en el texto, por eso yo... ¿Quieres decir lo que Claudia te estaba pasando para que le echen? O que no lea la acudida. Yo en el texto, espérame, es que este era muy largo, entonces mucha información. En ese texto, como que ella le dice a Nicole, tú sabes bien que no soy yo. Entonces, en el fondo, deja de inventar cosas. Probablemente ella también maneja esa información que nos acaba de golpear a Ale con Claudia. Pero ese no es el foco. Ella lo que le pide en el mensaje es, déjame en paz. Déjame tranquila. Yo traté de evitar conflictos contigo. Es que más o menos es lo mismo que son en ellos. Es como ya, por favor, déjame hablar. Siempre traté de evitar conflictos contigo. Cuando tú me empezabas a atacar, yo de verdad me quedaba... Cuando tú me empezabas a atacar, me quedaba callada, no pescaba, porque tú eres el personaje público. Cualquier problema con Rocco, vélo con él. Y es muy cierto, y pasa mucho de repente en las mujeres. No, no se me tienen encima, no quiero generalizar. Se culpa a la otra en vez de... Siempre culpan al amante por darle algún título, en lugar de culpar al pelotudo que traicionó la relación. Además, perdona, pero sí que esto, según Luli, en la verdad de Luli, ese video, además, habría sido grabado cuando ellos estaban separados. Entonces, tampoco habría ninguna... Ni siquiera había infidelidad. Es que todos los delitos... O sea, moralmente, tampoco habría algo. Es que todos los delitos los comete ella. Si ese es lo peor de todo, que está tan mal asesorada, Luli. Sí. Que no tiene asesorada. ¿Quién la asesora? No, claro, claro que no. La asesora Nicole Moreno. Perdón, yo no conozco muy bien la contextura física de la otra persona, pero a mí me parece que Luli está mintiendo. Ese video es ella. Entonces, además, se le está injuriando y se le está calificando a otra persona. Es muy grave lo que hace Luli y nadie le dice nada. Para. Que nunca vamos a ver quién es el video. ¿Cómo no lo pararon en ese momento? No se dice Luli, lo que tú estás diciendo no se hace, no se hace. Claro, siéntate muy honesta, a mí me importa un pepino quién es la persona... A mí igual, me da igual. Siéntate muy honesta. Pero yendo al tema, al tema de base, estamos hablando de una persona que Luli hoy día es una comunicadora que está animando un programa. Yo le pediría que se informe más con respecto a este tipo de temas, porque filtrar un video de una mujer, independiente de quién sea, es tremendamente violento. Yo creo que tenemos que apoyarnos entre nosotras, tratar de no compartir, de no viralizar este tipo de cosas. Entonces, si una persona sube a sus redes sociales cuando tiene cerca de un millón de seguidores una imagen de otra, de quien sea, teniendo algún tipo de relación sexual, claramente es tremendamente violento y ella tiene que, como comunicadora también que lo es hoy, instruirse de que eso no se puede hacer, que provoca un daño terrible e irreparable en muchos casos. Entonces, yo creo que también desde ese lado yo la invito a que le haga un análisis más profundo, porque cuando ella lo cuenta tan deliberadamente en un programa es porque no le toma el peso. Exactamente. O sea, yo, bien breve, obviamente nosotros pasamos del avance que da lo mismo quién es el del video, pero en este caso sí importa saber quién es, porque se está culpando a externo. Entonces, lamentablemente en este video sí vamos a tener que saber quién es. Hay otro que se sienta agredido. Exacto. Pues no tenéis cómo saber, pero Rocco, el único que puede ser. Pero por eso, por algo también supuestamente el lado de Claudia dice que van a estar... Quiere demandar. El lado de Rocco. Mira, si tienen alguna duda, miren el plumón de la casa y se van a dar cuenta. El plumón. La colcha. A mí en realidad, como decía la Nati, a mí me importa un pepino quién es. Claro, pero en este caso sí necesito. Pero en este caso, lamentablemente, sí está apuntando a otra mujer con el reo, más encima. Pero además no la está apuntando por nada malo, porque esa mujer, de todas maneras, si el que fuese apuntada sería una víctima. No sería una malvada. Y víctima de Luli, que es quien sube el video. Claro.